¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Acercamos! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí se pueden acercar! ¡Abríos más! ¡Abríos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Sí, sí, sí! ¡Ehhh! ¡Ehhh! Dale... ¡Bien! 15 puntos a este tipo. Me ha dejado un beck. ¡Bien! 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 ¡Por culpa! ¡Bien! ¡Venga a todo a vuestro sitio! Igual que estaba ahí antes. ¡Ven a vuestro sitio! ¡No, no, no! Los puntos van al marcador. Los puntos van al marcador. Los puntos van al marcador. ¡Venga! ¡Ajel Narro! Rana ¡No hay licencia! Hay que volver a hacer grana ¡Venga, vamos! ¡Luego ven las ganas! ¡Adelante eso! ¡Venga, a todo esto! ¡La pez la gana! ¡Venga, a todo esto! lo de salto de rana es que tenéis que saltar con las piernas juntas a lo mejor no tenéis claro que es lo de poner las piernas juntas o separadas porque vaya algunos estabais dando como saltos y estabais como un pie detrás de otro creo que eso no es hacerlo con las piernas juntas vaya de lo poco que se yo y ¡Tren! ¡Fatal! ¡Fatal! ¡Fatal André! ¡Fatal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Milán! Claro, poneros cada uno en vuestro sitio. No se mueve el marcador. Vamos a ver, ¿cuál de los dos lo ha hecho peor? ¿El disparo? No, yo. Volveo a vuestro sitio. Mirad. Esto, no habíais salido, no habíais salido todos juntos. Hay unos que han entrado por aquí. Si yo hubiera dicho, si yo hubiera dicho que quiero que vayáis haciendo una cadena, os lo diríais y ibais de la mano, pero es que es trenecito, con las dos manos cogidas. ¿Vale? Estabais separados, lo habíais hecho fatal. Venga, vamos. ¿Tren, aro y caballito? Ah, sí, verdad. ¡Caballo! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 3 3 3 3 4 4 5 6 ¡Se han soltado los dos! ¡Se han soltado los dos! El 30 a septiembre. O sea, estamos intentando la decisión por tercera vez, pero es que no sé cómo se llama, pero es que le mando como a decirlo. ¡Venga, cada uno a su sitio! 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 ¡Venga, sentaros! ¡Venga, cada uno a su sitio! ¡Venga, cada uno a su sitio! ¡Venga, al suelo! ¡A suelo, sentaros ya! Rana Eh sentáos, venga sentáos Eh, no me veáis el marcador Sentáos Vale a ver Mario, ¿quién os va a regañar? Pues mira, son a las menos 5 y os voy a decir que os vayáis. ¡Sentaros! Mario, que lleva todo el rato intentando ahí a ver si nos vamos. ¡A suelo! ¡Venga, Mario! ¡Bien! Ahora vais a hacer lo que sea y volver rápido y sentaros, ¿de acuerdo? ¡Impart! ¡Impart! Impart gana, Impart era que el Impart era el que salía corriendo y el Part tenía que cogerlo. ¡Poneros cada uno en vuestro sitio! ¡Y rápido que vamos a hacer el conteo final! ¡Sentaros al conteo final y nos vamos! ¡Sentaros ya! ¡Sentaros ya! Marcador, dejadlo quieto. Han sumado, han sumado a Morinati. Han sumado por volver al centro, ¿no? ¡Venga! Tenemos, allí hay, para el equipo par, tenemos 1, 2, más 5 puntos. Y para el equipo Impart, o sea, 5 puntos más para el equipo par. Y para el Impart, 4, y 3, 7, 9, 11, 13, 16. ¡Venga! 16 para el otro equipo. Lo que significa que gana el equipo Impart. ¡Sinciamos de hilo! ¡Hasta abajo! ¡Uuuh!